¡Suscríbete al canal! Tengo un botón en el ratón que me calcula la sensibilidad Yo sinceramente Predomino en El lootear primero Está para calentar Y si gano, pues mejor Yo me lo voy a empezar a cargar Ah, mira Que hay un bot ahí, nene Para, 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 para Hasta luego Hasta luego, nene Venga Pa' tu casa Me viene ¡Hostia! O no se ha dado cuenta O ha pasado de mi cara Y se ha pirado Yo creo que ni se ha dado cuenta, eh Que yo estaba aquí Míralo ¡Hostia! Que Dios ha dado cuenta No me gusta este fusil De mierda ¡Hostia! Toma, pues le he dado Así sin cubrirme ni nada Porque estoy loguísima Me cago en tus mueras ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Alighieri! Vale, 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 vale Tienes el like en la mierda Perdón ¿Perdón? ¿No será que la mierda Es el arma? Ahí está Que tenía de descripción Q era ñoño Pero más duro Que combo de padrastro Borracho Le di like Que hicimos match Y para hablarme Me dijo Seguro vaya a leer a Dante Y yo le dije No tengo papá Y esperas que sepa Lo que es un padrastro Ahora somos panas ¿Habéis quedado bien Al final o no? Que ahora sois panas ¿Pero que estáis juntos ¿O no? Mira, yo vi Yo vi un TikTok Mira que escupí Escupí los macarrónitos Que ponía Que ponía Di un cumplido Y decía el nota Uy, tremendo Tremendo culazo Que te lo comía Un mes No, como era Te lo comía Te lo comía Con pantalón Aunque esté un mes Cagando tela Mira Mira que pecha de rey Me di Que te comía el culo Con tela y todo Aunque esté un No, con pantalón y todo Aunque esté un mes Cagando tela Mira que pecha de rey Que pecha de rey Me di con eso Me hizo Me hizo el día Me hizo el día Me viene uno ¡Me viene uno! Vale, ya Míralo Venga, guacho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí no me hagas cosas raras ¿Eh? ¡Ah! ¿Dónde va el lolito? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees? Viene Viene ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! ¿Qué dices? A ver, estás de calentamiento ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo voy a estar con alguien de Tinder ahora? Somos amigos XQ Los dos tenemos un humor desagradable De hecho, él me pasó el dinero Con el que te estoy mandando esto Jeje Nos vamos a conseguir un sugar Para los dos Probablemente está viéndote ahora Jeje Alguien, de verdad No puedo contigo No puedo contigo, tía Sin miedo al éxito, nene Sin miedo al éxito No, 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 no Mierda Esto es lo que te llevan Al universo paralelo Este, ¿no? Que me pasó el otro día Y dije esto ¿Qué coño, eh? Pues nada Nos fuimos al universo paralelo ¡Uy! Pa' tu casa, bro Mira Mira, mira ahora Mira ahora ¡Uuuh! Pa' mí Pa' mí Pa' mí ¡Ula, ala, ala, ala! ¡Hala, ala, ala, ala! ¿Eso qué es ahora? No sé qué es Pa' mí ¡Ah! Vale, vale Me, 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 vale Vale Perdón que no puedo evitar gritar No puedo evitarlo No es todo lo que estoy pillando, eh Para que luego me maten El arma que tienes en el tercero No sirve No sirve ¡Uy! Esto que mierda Esto que Los mini ¡Ah! ¡Con tu puta! ¡Uuuh! Una p*** Una p*** ¡Una p*** Me vas a matar tú! ¡Ay! ¡Qué sustillo me he dado! Mira Y te bailo Primero mini ¿Para qué? Si estoy mamadísima No entre Espérate Que me estoy curando ¡Ah! ¡Ah! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me he equivocado ¡Ah! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ah! ¡Joder! Está adentro Está adentro Está adentro ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo que no le he dado esto? ¿Te has cagado? ¡Huelo a caca! ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tonto? ¿Qué hace? Explícamelo ¡Ah! ¡Ah! Todo para mí Todo para mí Todo para mí Me decís coger materiales ¿Para qué? Que me los den ellos Que me los den ellos Que me los den ellos Ahí escucho a alguien ¡Ah! 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 Venga, pa' tu casa, bro Pa' tu casa, pa' el lobby Uy, debería curarme, yo creo Mira, que os bailo A los que me estáis viendo, que os bailo Me voy, me voy Que ahora es cuando me meten a mí el francazo Eso pasa por no confiar en mí Si es que sois tontos Encima os insulto, ¿sabes? Que desgracias soy Ay, que susto Me he puesto nerviosa, espérate Ay, casi Venga, pa' el lobby tú también Pa' el lobby tú también Te va a ir a ti también Déjame, gilipollas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pum! Venga ¡No! Déjame, cabrón Déjame Déjame, hijo de p*** Déjame Déjame Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me tengo que ir de aquí ¡No! No puedo subir ¡No puedo subir! Vale, vale Ahora mismo hay que sobrevivir ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Ah, ah, ah! Dios mío, estoy a un respiro Estoy a un respiro del lobby Estoy a un respiro del lobby ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me han cerrado! ¡Me han cerrado! Estoy preparada Estoy preparada para lo que pueda pasar Ni una, Julio Malísima Para allá que voy ¡El baile de la amistad! Mira, cuatro personas mirándome Pues tonto Porque tenía el snipper Me podría haber dado con el snipper Lo que pasa es que yo muy agresiva ¡Ja, ja, ja! Y yo muy agresiva He ido muy pro Normal Yo veo a alguien así Con la agresividad que llevo yo Yo también me asustaría Me voy a ir de aquí ¿Por qué no? ¿Te habré visto la skin de Ruby y playera? Sí Pero tengo 700 Solo Perdona ¿Perdona? 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 ¿Pero tú quién te crees que eres, bro? ¿Tú quién te crees que eres? ¡Pum! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, asqueroso? ¿Dónde ibas? Explícamelo ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Toma baile ¡Qué cerdo! Voy a por ti, guarro Voy a por ti ¡Toma! Uy, cómo estoy hoy, ¿eh? ¿Cómo estoy hoy, eh? Se instala el surfboard ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué me está pasando hoy? Para lo que decían que tenía la ime en la mierda Chúpala Ley, muchas gracias, ley Muchas gracias Este no me gusta A ver Muchas gracias, ley No me ha dicho nada, ¿no? Vale Uf Estoy que me quema el sniper en la mano, ¿eh? Me quema el... ¿Quién osa dispararme? Uy Cuidado que me quema el sniper en la mano Yo, cuidado Cuidado No te escondas, tonto No te escondas No te escondas Uy ¿Cómo no le he dado esa? ¿Qué dices? ¿Dónde vas? ¿A qué le disparas? ¿Que eres un bot? ¿O qué? Coño ¿La puta? Ven aquí Salte Me estoy, me estoy, me estoy picando Me estoy picando increíble ¡Venga ya, hombre! Hay otro por aquí ¿Qué haces de aquí? Tengo miedo Tengo miedo Es que no veo, no veo qué ansiedad tengo Ay, por Dios, vete de aquí Vale Hasta luego, Mari Carmen Hasta luego Hasta luego Hasta luego Qué miedo he pasado, ¿eh? Diez Quedan diez Quedan diez aparte de mí ¿Vale? Cinco kills llevo, ¿eh? Llevo cinco kills Está peleando ahí con otro Y me llevo tu luz, cerdo Y me llevo las copetas Me voy a matar Si es que me he dejado Me he cambiado Que tenía una calo que flipa Uy, es que estaba yo ya a asfixiar De tanta gente que me ha mandado al lobby ¿Estará cayendo alguien conmigo? Sí Sí, ahí hay uno Voy a por ti, cerdo Ah Me he doblado un tobillo Ja, 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 ja ¿Qué haces? Que esto es muy agresivo Ah Toma Tiene otra vez Corre por tu vida Corre por tu vida Oh, no sabes lo que has hecho Llamadme rata Os doy la mano Venga, recárgate esta Rata Si soy Esto era por supervivencia Vale, pues tenemos un problema Que no hay munición Y yo sin munición no puedo hacer nada más Vale, a ese lo han tirado Hijo de puta Hijo de puta lo que me ha hecho Hijo de puta lo que me ha hecho Lo siento, pero yo me voy para la zona ¡Hostia! Vale, queda... ¡Oh! ¡Quedan dos más aparte de mí! Vale, se puede, se puede Se puede, se puede Venga, y encima te he dado retrasado ¡Hostia! Vale No pasa nada, no pasa nada ¡Viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué dice? Que no le he dado esa ¡Hijo de p... ¡Aaah! ¡No! Me da una más y estoy muerta Me da una más y estoy muerta ¿Vale? 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 ¡Ay, qué cerdo está ahí esperándome! Me va a dar, me va a dar Me va a dar, me va a dar, me va a dar Me va a dar, me va a dar Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar Dios, que sufrimiento más tonto Joder Ay, Dios mío Era el Onni de mierda Vale, está ahí ¡Hostia! No, 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 no No, 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 no ¿Sin materiales? ¿Sin materiales? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Uy, el tobillo! ¿Vale? ¿Vale? Vale, se están peleando, se están peleando Dios, con uno de vida Con uno de vida Regalamos otra supa aleatoria Gracias por ver el video